Música Que así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Música La carta era guerrido Debido por el gobierno Música Los rurales Y temían como si Fuera veneno Música Lloraba Lloraba Y se los decía Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil pesos haría Música Ya no llores madrecita No te estés atormentando Música Ya no llores madrecita Ya no le sobresca nada Música Llegando Y mañana con la luna Y mañana con el sol Música Me van a quitar la vida Hacia por el amor de Dios Música 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 Música